Que frío, por dios. Me preguntó si estará bien la niña. Si le dices de dejar... De favor... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de ceja? ¿Qué es esto? 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.